En el día de ayer se realizó un recorrido donde estaba acompañado el intendente del ingeniero Néstor Hugo Stark junto con el licenciado Sadi Gelos, el concejal de la IBR, con la primordial ocurrencia de poder observar las obras, el progreso que se estaban llevando a cabo, futuras inversiones y además establecer un conteo de las cuestiones realizadas en la gestión de la IBR. Hablamos con el concejal Sadi Gelos, quien nos cuenta de este paseo por la ciudad. Sí, esto agradecido también a la Nación que aporta a través del Fondo Educativo. Tuvimos recorriendo todo lo que son las obras de la Escuela 17, hace 45 años que la Escuela 17 no tenía ninguna obra de infraestructura y realmente fuimos a ver y los techos estaban que se volaban. Y bueno, la Escuela 17 está dotando de nueva infraestructura. También estuvimos en la Escuela 9, la Escuela 9 se la está dotando de infraestructura y se la está dotando de una salida de emergencia. Y algo muy interesante fue recorrer la Escuela Técnica y acá hay que resaltar fondos también provenientes de la provincia donde la Escuela Técnica, si uno puede pasar, se le están haciendo nuevos talleres para que se pueda trabajar y se la aforestó porque realmente uno veía que estaba tapada de árboles, de yuyos y realmente se le está haciendo un nuevo ingreso, se le está pintando los portones. Es decir que bueno, las escuelas del distrito de a poco están viendo renovadas sus caras, siempre a través de la gestión de este Intendente que presenta los proyectos de antenación y provincia que son aceptados en los distintos estamentos. Y también tuvimos la oportunidad de recorrer lo que hace el pasaje Florici, que será el ingreso para lo que es la Escuela Especial 502. Uno si puede pasar por esa zona va a ver que era un camino de tierra y ahora va a ser todo articulado, iluminado para entrar las ambulancias y demás pueden entrar a esta escuela especial. Realmente bueno, son obras que van a jerarquizar las instituciones educativas del distrito. ¿Se tiene entonces mayormente para aprobar nuevas obras en tema escolaridad? Sí, la verdad que sí. Como todos sabemos desde el área nacional se están financiando para que los municipios primero eleven los proyectos y después sean autorizados. Y bueno, secretarías de asuntos docentes, que es un área donde van todos los docentes del distrito, también van a tener obras. Es al frente de la plaza, el que inconoce al lado de la Escuela 2, es donde convergen todas las instituciones educativas, también va a haber obras ahí. Otra obra emblemática va a ser la del gimnasio del Colegio Nacional, uno de los gimnasios educativos con mayor historia dentro del distrito, que nunca se lo pudo reformar, también va a ser reformado. Es decir que muchas instituciones educativas, muchos jardines van a poder ser beneficiados a través de estas obras que serán gestionadas por el municipio, ante la Nación principalmente y por supuesto ante la provincia, que en sí todos sabemos que las instituciones educativas dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es una manera de apoyar al conflicto docente de esta manera también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Todos sabemos que a nivel salarial los docentes vienen con una lucha histórica, pero bueno, por suerte a nivel de infraestructura fueron olvidados ahora años y estos últimos tiempos, tanto de Nación y provincia, han cambiado el rumbo en cuanto a la hora de importancia en la infraestructura educativa.